Seis multas fueron confeccionadas por las autoridades de tránsito en la segunda jornada de restricción vehicular sanitaria en Pérez Celedón. En Palmar Norte, en Osa, se hicieron tres infracciones y en Río Claro tres, en este último aumentando con respecto a la primera noche, donde solo se hizo una multa. También se presentó ante el Ministerio Público a un conductor por manejar bajo los efectos de licor. La restricción vehicular sanitaria rige desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente.